Hola, hola y bienvenidos a Dani Crochet y Cocina. En este video os voy a enseñar cómo hacer este bonito cinturón a crochet en punto avalorio. Es un cinturón que lo podéis utilizar tanto en la parte baja como en la parte alta de la cintura. Espero que les guste y les sirva este tutorial. Y ahora manos a la obra. Al ser un cinturón voy a utilizar este tipo de hebra que es más bien una cuerda delgadita. Y cuando vamos a tejer con este tipo de hebra que es bastante rígida, os recomiendo utilizar un gancho más pequeño del que solemos utilizar para este grosor. De esta manera el tejido quedará mucho mejor. Así que voy a utilizar este gancho de 2,20. Necesitamos unas tijeras, una hoja lanera para esconder los cabos y también necesitamos una hebilla. Puede ser una hebilla de un cinturón antiguo. Vamos a empezar con el nudo de inicio. Dejamos el cabo un poco más largo para poder esconderlo después. Y vamos a hacer el nudo de inicio. Esta es la manera en la que a mí me es más fácil hacer el nudo de inicio. Y vamos a hacer 4 cadenitas. Después de las 4 cadenitas, vamos a volver en la primera cadenita. Pero antes, cargamos el gancho, introducimos en la primera cadenita, estiramos hasta llegar a la altura de las 3 cadenitas, volvemos a cargar, introducimos de nuevo en la cadenita, estiramos, ya tenemos 2 veces lazada, en total tenemos que coger 6 lazadas y siempre estiramos. Cuando ya tenemos las 6 lazadas, cogemos hebra y vamos a pasar por todas estas lazadas hasta llegar al último bucle que teníamos en el gancho y los vamos a cerrar juntos. Vamos a hacer 3 cadenitas, damos la vuelta en este sentido y ahora vamos a hacer las mismas lazadas, las 6 lazadas dentro de estas 3 cadenitas. Siempre estiramos antes de coger la siguiente lazada. Las cerramos juntas hasta llegar al último bucle del gancho y luego los vamos a cerrar los 2 juntos. Subimos las 3 cadenitas, damos la vuelta en el mismo sentido y seguimos con las 6 lazadas. y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta tener el largo deseado. Tenemos que tener en cuenta que de este largo se van a perder unos 2 centímetros para engancharlo en la hebilla y un buen trozo que atraviesa la hebilla. Cuando ya tenemos el largo que necesitamos, vamos a hacer 5 cadenitas y ahora vamos a cerrar estas cadenitas en estos puntos que tenemos entre los abalorios. Ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado. volvemos a hacer 5 cadenitas, pasamos en el siguiente espacio, ahí mismo hacemos otro punto deslizado y así vamos a seguir en todo el contorno del cinturón. 5 cadenitas y un punto deslizado entre los abalorios. Cuando llegamos al extremo del cinturón para dar la vuelta a todo el abalorio, en vez de 5 cadenitas, vamos a hacer 8 cadenitas. Pasamos al otro lado y cerramos con punto deslizado y vamos a seguir con el mismo patrón. Cuando acabamos esta vuelta, cerramos con punto deslizado y prácticamente ya tendríamos el cinturón. Pero como en mi caso necesito que el cinturón sea más ancho para la hebilla, voy a hacer otra vuelta en el contorno del cinturón con puntos bajos. Y sobre estas cadenitas voy a hacer un punto bajo. Subo una cadenita y paso a la siguiente cadenita haciendo el primer punto bajo. Y voy a seguir con puntos bajos sobre cada cadenita hasta llegar al punto deslizado. Cuando llegamos al espacio donde hicimos el punto deslizado, volvemos a hacer un punto deslizado en el mismo espacio. y volvemos a hacer puntos bajos sobre estas cadenitas. Tener en cuenta que la primera cadenita la tenemos un poco escondida, así que siempre contad los puntos. Para mantener el arqueado de estas cadenitas que tenemos alrededor, voy a hacer un punto en cada cadenita y en la cadenita del medio que es la tercera, esta misma voy a hacer dos puntos. Sería un aumento de esa forma voy a mantener el arqueado de estas cadenitas. Así que en total serían seis puntos. cuando llegamos a este espacio volvemos a hacer un punto deslizado en el mismo espacio. y seguimos haciendo puntos bajos sobre estas cadenitas. recordar que hay que hacer un aumento en medio de estas. cuando llegamos al otro extremo en el espacio donde tenemos el punto deslizado en vez de hacer punto deslizado haremos otro punto bajo. de esta manera nos quedará la punta del cinturón más redondita. pasamos al otro lado y seguimos con la misma puntada. cuando llegamos al otro extremo volvemos a hacer un punto bajo en este espacio donde hicimos el punto deslizado y cerramos esta vuelta en el primer punto bajo con un punto deslizado. cortamos hebra y la dejamos un poco más larga de unos 30 centímetros más o menos para poder coser este extremo en la hebilla. vamos a colocar la hebilla con el gancho hacia nosotros y el cinturón tiene que estar con la parte de enfrente hacia arriba. lo pasamos por la hebilla y el gancho lo vamos a pasar entre el primero y segundo avalorio vamos a intentar centrar el gancho damos la vuelta y con la hoja lanera vamos a ir dando untadas para unir este extremo con el cinturón y con el cinturón también vamos a ir escondiendo el cabo de la otra punta y para que este extremo se quede pegado al cinturón le vamos a hacer ese arquito que suelen tener la mayoría de los cinturones así que empezamos haciendo un nudo de inicio y vamos a hacer cadenitas esas cadenitas van a influir de el ancho que hemos hecho en el cinturón en mi caso fueron 20 cadenitas cuando ya tenemos esas cadenitas las vamos a unir con el otro extremo colocamos las cadenitas para tenerlas rectas y vamos a enganchar en la primera cadenita con un punto deslizado subimos una cadenita y en el mismo espacio volvemos a hacer el primer punto bajo vamos a hacer una vuelta de puntos bajos en todo el contorno de este arquito un punto bajo en cada cadenita y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta cortamos hebra y de nuevo dejamos un trocito para poder coser luego esta cinta al cinturón la introducimos en el cinturón y la llevamos hacia la hebilla la dejamos unos 3-4 centímetros desde la hebilla y por la parte trasera en el centro le vamos a dar un par de puntadas vamos a hacer un nudo con el otro extremo y cortamos y ya está ya tenemos el cinturón acabado espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos a la próxima chau 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 chau